...con mucha esperanza, con mucha fe, con esa esperanza que tenemos todos los argentinos, pero sobre todo aquellos argentinos que estamos a más de mil kilómetros del país central. Esa esperanza tienen todos ellos, nuestros intendentes, nuestros dirigentes. Vinieron acá con muchas expectativas, con muchos sueños, de seguir construyendo nuestro misionerismo. Pero también que desde el lugar donde te toca estar, seguramente uno de los lugares más importantes que se escribe en la historia de un país, te lleves nuestras inquietudes, que puedas darnos la respuesta que muchas veces la historia no nos la dio y que la vamos a pelear. Así que de este humilde lugar te recibimos, te deseamos mucho éxito. Nosotros vas a encontrar un equipo de trabajo, de mucho trabajo, de mucha sinceridad, pero de enorme lealtad por la causa de una Argentina de una misión mejor. La importancia de estar unidos, de la necesidad de unir fuerzas, el compromiso que teníamos que tener de olvidar reproches y de encarar un futuro de otro modo, de la necesidad de que la Argentina haya devuelto una página de desencuentros para empezar a reencontrarnos. Ustedes lo vienen haciendo mucho tiempo acá en Misiones, por eso les va como les va. Porque en verdad han entendido que el estar unidos es lo que les da la garantía de poder enfrentar los desafíos a los que los somete la Argentina y el mundo. Y hace mucho tiempo él lo hace. Carlos Rovira lo hace mucho tiempo. Es el éxito de saludar, porque nos permite que los pedidos se vayan renovando, se vayan renovando los dirigentes, y que las ideas y las propuestas en Misiones se mantengan siempre en pie. Pero una de las cosas que voy a permitir siendo jefe de gabinete es que la Argentina no es un país federal. La Argentina dice ser un país federal, pero es un país enormemente unitario. La Argentina dice ser un país federal, pero es un país federal.